¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Qué buen momento! Creo que tenemos un problema. ¿Echamos un vistazo a esa zona? Qué divertido. Sin huesos, ¿eh? ¿Es él? No. ¿Es él? ¡Suscríbete! 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 Seguro que está como loco por conocerte Seguro La señal es nítida, así que puedes seguirla tú mismo Usa el rastreador que te di, te veo luego Parece que es aquí Seguro que está en acción, pero siempre salían de una pieza ¿Qué quieres decir, chico? Parece que me he perdido los mejores tiempos La edad de oro No te engañes La edad de oro también mata a muchos De una forma u otra ¿Viste a Frank cuando llegó? Parece que hubiera envejecido 20 años Entre Castro, el negro y los 50.000 en papel mojado Es comprensible ¿Qué ha sido eso? No se entera de nada, gilipollas Aquí no se te ha perdido nada, gilipollas Gilipollas Esta es una zona restringida Mi rastro de ese hijo de... No te obligues a decírtelo otra vez Hay que enseñar Dios santo El cabrón está... Más vale que nadie se la vuelve conmigo David, lleva al señor Pagani a un lugar seguro ¿Has visto eso? Este no es lugar ¡Vamos! ¡Me pondré a cubierto! ¡Qué puta se ha ido como el gallina que es! ¿Dónde se habrá ido? ¿Dónde se habrá ido? ¿Dónde se habrá ido? ¿Qué tal va todo? ¿Crees que estás bien escondido? ¿Qué tal va todo? ¿Qué tal va todo? ¿Qué tal va todo? ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Gracias! 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 De momento has confiado en mí, Lincoln. ¿Por qué dejar de hacerlo? Aquí solo hay una jugada inteligente, socio. Sabes que puedo con esto. ¿Te cuentas, Lincoln? Que no te meta prisa un blanco. Tómate tu tiempo. Lo entiendo. Tienes que plantearte todas las posibilidades. Esto va para escalera. Ya era hora, joder. Siempre supe que tenías buena cabeza. Me hace mucha gracia lo que entiendes por lealtad. Puede que lo aprenda para la próxima vez que vengas pidiendo mi ayuda. En cuanto a mí, esperaré hasta el momento oportuno que será cuando la caguéis. Avisados estáis. De momento hemos terminado. Ya os avisaré si os necesito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!